Hola a todos, volvemos a la carga y ahora toca ir a por la última bestia divina, sí, a una región un tanto ardiente, sí, a la de ese volcán. Ese volcán que tiene un aspecto tan, tan, tan amenazante. Ese es nuestro destino, ir a la ciudad de Goron. Y para eso, bueno, creo que un buen punto de partida es la Torre de la Nairu. Hacía mucho tiempo que no pasábamos por aquí, pero bueno, va a ser una visita muy breve. Vamos allá. Rumbo a por la última bestia. Va a hacer calor, eso sin duda. Mucho calor. Pero todo a su debido tiempo, y además... Vamos, pero que muy bien preparados. Unos cuantos elixires gélidos. ¡Vuala! La verdad es que... Más vale prever que curar. Aunque claro, la verdad es que todavía nos queda un largo camino hasta alcanzar ese volcán. Pero todos andará. ¡Oh, venga ya, hombre! ¡Se la acaba de pegar! ¡Oh, no, no se la ha pegado! ¡Pero qué molestos que son los del Clan Giga! ¡En serio, qué pesados! ¡Son muy, muy pesados! No se rinden, eso hay que reconocérselo. ¡Son... ... ...de lo que no hay, la verdad! ¡No se rinden, que es lo que digo! ¡Pero qué! Acta. ¿Qué? Es una sola verdadera, pero... ...¿Vale? Te voy a liar. Vale, pues... ...¿Podríamos ir por aquí? ¡Ah! ¡Ahh! ¡Espíjese! 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 ¿Sup organisms crecer en zonas calurosas? ¿No? Oh, no. ¿No? ¿Pero que no? No, eso es lo que pasa. ¿Que pasa? ¿Que pasa? No, 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 no. ¿Para qué pasa? No. No, no. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bueno, lo que uno tiene que hacer para alcanzar las torres! ¡Es increíble! Cómo, ¡bah, ahí está la torre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para disfrutar de este canal de pentru step Darто! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si se ve la próxima! ¿Qué iba a tener esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Ay! En serio... ¡Dichoso Skizzi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá la bolsa! ¡Es una pelota! Hala de quisi de fuego. No le queda mucho del quisi de fuego al que perteneció. De manera que no quema, pero conserva algo de calor y se puede usar como ingrediente para elixiris. Vale, en ese caso... ¡Eh, eh, eh! ¡Fush! ¡Fush! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Aguanta, Link! Pero qué... ¿Qué puñetas pasa? ¡Aquanta, Link! No! ¡Hey! ¡Hala de quisi! ¡Hala de quisi! ¿Quién tiene un buen lugar? Luego, a lo que tengo... ¡Espérense con esta la puerta! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ea! ¡Ya hemos llegado! ¡Eso! ¡Bueno, Istonec! ¡Suscríbete! ¡Es una buena familia! ¡Gracias! ¡Más bien! ¡El nuevo mapa! Aunque claro, ahora tenemos que hacerle frente al problema de que... ...casi salimos quemados. Literalmente. A ver, ¿qué podríamos hacer? Mmm, ahí hay una aposta. Ah, ¿por qué no? Echemos un vistazo. Después de todo, siempre podemos volver a la torre. Y así ahorrarnos todo el camino. Como mola eso. Pero en serio, casi acabamos ardiendo. De hecho, hemos acabado ardiendo. Todo se ha dicho. ... 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 ¡Vamos! Ya, ahora te levanto en el agua, ¿no? Ay, eso es lo que se ha hecho aquí. No hay nada que se ha hecho aqui para mí. Si, es algo que el tema de la zona es difícil. No me hace nada que ningún tipo de desastre se debe hacer. Ya, ya. Lo que está haciendo. ¡Debería hacer algo! ¡Debería hacer algo! ¡Debería hacer algo! ¡Otra vez! ¡Ahh! ¡Haz estado en la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Haz estado en la campanita! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No me voy a hacer nada. Ven , no. Es lo mejor estar en los otros dos. No debería hacer nada. Un poco de velocidad va a ser muy bueno. ¿Qué es esto? ¿Listos son de un favor? ¿Nos estás haciendo un favor? Vaya, y nos estás haciendo un favor, ¿eh? Por la cara bonita de Link. Ah, ya, cosas que pasan. Pues nos llevamos tres. Otorga un poco de resistencia frente al fuego gracias a sus ingredientes especiales, imprescindible en la alforja de los viajeros, bla bla bla, a que acuden a la montaña de la muerte. Vale, muy bien. ¡Qué detallazo! Vale, pues aquí hemos terminado, así que lo mejor será una siestecita. Y ya después volveremos a la carga. La luna karmesí vuelve a brillar esta noche. No, ve con mucho cuidado. ¡Ugh! ¡Mmm! ¡Qué pesadilla! Bueno, vamos allá. ¡Qué remedio! Genial. Casi acabamos ardiendo, o más bien hemos acabado ardiendo, y ahora como se nos haga de noche, la que se nos viene encima. ¡Ah! Tendremos que llegar a la ciudad Goron antes de que se haga de noche. Así de simple. ¡Oh! ¡Qué me parece! ¡Pero qué me parece! ¡Pero qué me parece! ¡Pero qué me parece! ¡Pero qué me parece! A ver... Un equipo antifuego... Muy bien, pues... Oh, antes de nada... Vamos allá. ¡Adelante! ¡Adelante! Esos pájaros nos acaban de atacar, ¿verdad? Ahora nos atacan hasta los pájaros. ¡Fenomenal! Uy, y eso es un Petrarock que se vamos, que se le nota. Es un Petradrock, ¿verdad? ¿No? ¿No era un Petradrock? Pues mejor para nosotros. Esto es una sauna. Muy, muy caliente. Súper caliente. Pero como llevamos lo del elixir y ni fugo, pues mejor que mejor. Y ya que estamos, ¿por qué no aprovecha? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? 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 ¡Corre, Link! ¡Corre! ¿Pero qué rayos ha sido eso? ¿En serio? ¿Qué ha sido eso? Anda, Ungoron. No les molestemos. A ver, ¿qué pone en este cartel? Montaña de la Muerte, Puerto 7, Termasgoron, ideales para curar la fatiga. Ya, y para que se te caigan un par de bolas de fuego en la cabeza. Ya, pero eso mejor que no lo pongan. Y adiós al arco. ¡Qué mala suerte estamos teniendo! ¡Oh, es verdad que lo que se ha hecho! ¡Vamos! ¡Que se puede volver! En este caso vamos a una caída a la caída del nil! ¡¿Qué salió esta mente? Vale, mira, vamos allá. ¡Tiene una caída del nil! ¡No tenemos en la caída del nil! ¡¿Y qué? Es que... ¡¿Qué mal?! ¡No tenemos en la caída del nil! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿dónde está la bestia divina? Esa montaña tiene aspecto de gorón. Si, ¿verdad? ¿Cómo se ha parecido con la montaña? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ustedes van a ir para lo que se hañado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sala, está! ¡Aquí está! ¡Estoy en elところ de la lucha! ¡Aquí está! ¡K, estáis bien! ¡Estoy en el punto de fin de vista! ¡Estoy en el punto de vista! ¡Mmm! No, 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 no... Estos gorones han tomado todo lo que había que tomarse, ¡jo! ¡Oh! ¡Dos mil rupias! Si, si, es que... Vaya, eso se le llama aprovechar la ocasión. Pero, de momento, vamos a conformarnos con la armadura y con... Si, con la parte baja también de la armadura. Adiós a nuestras rupias. Eso sí que es triste. Pero es que dos mil rupias por un casco... ¡Que no, que no! ¡Eso ya es un robo! ¡Es un robo! ¡Se están aprovechando de la necesidad de los demás! ¡Y no mola! ¡Dos mil rupias! ¡Eso sí que es un robo! ¡Sabe! 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 ¿Eh? Bueno, a ver, de momento no nos quemamos, así que ni tan mal. Aunque va a pagar esas dos mil rupias quien yo te diga. ¿Dos mil rupias? ¿Pero en serio, qué se han tomado? Dos mil rupias. ¡Ole tú! Dos mil. Con lo que cuesta conseguir un par de rupias y que nos pidan dos mil de una tirada. ¿Y ese pequeñajo...? ¡Aaah! ¿Este tío tiene el aspecto de ser el jefe del clan? ¡Espira! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Vaya armatoste! ¡Vaya armatoste! ¡Check out! ¡No te gustan que tuve la puerta! ¡Que separe! ¡Que separe! ¡Que separe! ¡Que separe! ¡Que separe! ¡Que separe! ¡Esta pared! ¡Muy bien! ¡Que separe! ¡Hom? ¡Que separe! ¡Hom? ¡Que separe! Mmmm... Nada, nada ... ¿De acuerdo? ¿Otien que estaría la cadena? ¿De acuerdo? ¡No puedo... Entonces lléonar... Es algo que... No es nada que vaya a pasar. Elinor viene a pasar. ¿Dónde os va a pasar? No que vale, pero no convencerle. Podemos asistirlos. No puedo. Vale, no tengo tiempo. No van a pasar, pero no me voy a pasar. No, esa espalda, uff, no suena nada bien. Pobre Gorobu, su espalda, uff, tiene que estar haciendo una interrogación de lo curvada que está. En serio, que horror. Pero sigo pensando que pagar dos mil rupias para un casco es un robo. Y lo pensaré siempre, porque es un robo. Es un timo. Estafa. Es de todo menos algo legal. Dos mil rupias por un casco. ¿En serio? Uy, y este Goron tiene cara de muy pocos amigos. Sí, mejor no cabrear al Goron. Por el bien de todos. Además, esa espada que tenía... estaba ardiendo. Yo no insinúo nada más. Porque no hace falta, pero es que, uff... No cabrear a un Goron. ¡No! Vamos a activar este templo como punto... de viaje. Mmm... Que cara de sorpresa. Vamos a activar este templo como punto... de viaje. Y después busquemos al ayudante del jefe. ¡Suscríbete! 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 ¡Tú, jefe! ¿Tú quién eres? Mmm... ¡Mukoro! ¡Oh! ¡No! 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 Monstruos, lava, temperaturas extremas, una bestia divina, un dolor de espalda... ¡Vaya! ¡Que mala suerte! ¡No! 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 Bueno, pues... A ver qué hacemos ahora... Vale, ¿qué palanca? Supongo que esta palanca... A ver, habrá que meterse aquí y después hacer un poco allá... ¡No! 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 Creo que habrá que... ¡Oh! Vale, vale, hay que meter una carga... No hay que meternos nosotros, vale... Metemos una bomba... ¡Poceteamos esto! ¡Ah! ¡No! 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 Dirección equivocada... Otra vez, otra vez... ¡Eso es! Mmm... ¿Y ahora cómo hacemos que... Esto se dispare? ¡Anda! ¡Mira tú qué práctico! Vale, a otra cosa... A ver, lo primero... ¡Eso es lo que tiene que hacer que unos Lizalfos acaben convertidos en cubitos de hielo y que se derritan al instante por estar en un volcán! ¡Ah! ¡Linc! ¡Puedes llegar a ser alguien realmente cruel y eso mola! ¡Vale! 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 ¡Buenos días, adyente! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! Los materiales que perdemos... ¡Fuego! ¿Es cosa mía o aquí incluso el aire quema? Sí. Incluso el aire quema. Qué alivio que tenemos esta armadura ignífuga. Quitando la parte del casco, porque... A ver quién es el tío listo que paga dos mil rupias por un casco. Eso sí que es un robo. Dos mil rupias por un casco. Vete tú a donde yo te diga. ¡Vamos! Esa es la ausencia de los rey de los vidas. Oye... ...de approaching. Entiendo. ¿Se puede retirar un minuto? ¡Eso es un minuto! ¡Suscríbete! ¿En serio se están disparando? ¡Vaya con los lizalfos! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Suscribete! ¡Losotos! ¡Rosos! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? ¡Un gran monstruo! ¡Que alguien me ayude! ¡Aaah, va a ser el cielo! ¡Un gran monstruo! ¡Que Dios me ayude! ¡Hola, Junovo! ¿Teads? Como identificado... ¿De fijas? ¿Aquí está nido, Link? ... ¡Puerto! ¿Está bien, Link? ¡Pero por eso es lo que sea! ¡Vamos para que haya добавado la torre! ¡No, no! Sí, creo que lo haces. No lo sabré. ¿Puedo hacer un poco más? Pues no, no... Porque... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no. No, no, no... Exacto. No puedo invitarme. Creo que ahora esta es una complicada. No es tan mal. No puedes pedirle a mi, pero si no te lo piensas, un maldito, un maldito. Pues para luego de que no la llegue acueda. Si no, no hay duda. Se慢慢 de dándole a mi, que es una recompensa. ¿Qué? No, bueno... ...¿que? No puedo volver, pero no es que no lo voy a decir. ¡Adiós! Pues, en realidad, ¡muito no lo voy a buscar siempre! Y una Rupia Púrpura, que no está mal. Lanzarrocas. Arma a dos manos forjada por los Goron a partir de un metal muy resistente. No posee filo, pero es tan sólida y pesada que puede aplastar a cualquier enemigo. ¿Una espada sin filo? Eso sí que es un auténtico... Vale, no pasa nada. No pasa nada. Pero una espada sin filo... es como si nada. Una espada sin filo. Entre eso y el casco que cuesta dos mil rupias... Ya... Buah... No sé qué pensar de los Goron. Ahhhh... Ahhhh... ¡Suscríbete al canal! ¡Canada! ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Fuérdate! ¡Es una herida! ¡Ah! Perfecto. Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la Bestia Divina. Voy a ser un elegido Goron a la altura de las circunstancias. No pienso consentir que los otros tres me saquen ventaja en el entrenamiento con las bestias. ¡Vaya, vaya! ¡Qué vistas, eh, Zagal! En ese acantilado que se ve a lo lejos hay unos pedruscos de lo más apetecibles. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon que nos amenaza. Pero te diré algo. Pienso defender estas tierras con puños y dientes. ¿Estás de acuerdo, muchacho? ¡Ja, ja, ja! Eso tuvo que doler. ¡Oh, sí! Me ha contado un pajarito que serás el caballero guardián de la princesa. ¡Menudo honor! No sabes cómo me alegro, Zagal. ¡Mucho ánimo! Bueno, no te negaré que la princesa es un poco dura a veces. Tiene mucho carácter, sobre todo contigo que... ¡¿Qué ventaja es eso?! ¡Ah! ¡Mediantres es eso! ¡¡Uaaaah! ¡Vaya! ¡Ha faltado poco! ¿Qué habrá sido eso? La Montaña de la Muerte lleva décadas en estado de letargo. Sacudidas tan fuertes solo pueden significar una cosa, pero eso es imposible. No es mas mas... No es mas mas mas. ¡Esa es un gran marido! ¡Aaah! ¡Esa es un gran marido! ¡Suscríbete! 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 Vale... ¡Pisca! ¡Pero que es la caja y la pierna! ¡Nos vemos! ¡Me he puesto que yo tengo el cristalır! ¡De esta forma! ¡Pero que es una gran gran promoteden! ¡Pero que yo soy el cristal! ¡Ah! ¡Ahora tiene sentido con algo justo! ¡Otra vez! ¡Kajaja! Si no has sentido, no hay nada. ¡Suena! ¡Oh! ¡Parece que no se vende! Esa espalda... Esa espalda... Eso sí que... Uy, sí. Lo de esa espalda... Bueno, creo que... Sí, vamos a ayudar a Junovo. Eso está claro. Pero primero... Creo que lo dejamos aquí. Han sido muchas cosas... Y yo todavía estoy intentando asimilar... Esas dos mil rupias que casi nos han querido... A mi se me han atragantado esas dos mil rupias. En fin... Lo dejamos aquí. Hasta la próxima.